Muy buenos días, amigo televidente, soy Ana López y como siempre es un placer estar desde muy temprano acá para darle a conocer este espacio de emprendedores salvadoreños. Hoy en esa ocasión vamos a hablar acerca de un festival del Ayote, pero antes queremos darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Estoy hablando de Roberto Marroquín, quien es coordinador del evento. Bienvenido, Roberto. Buenos días, un gusto estar acá. Pues acá estamos en representación de la Asociación de Emprendedores, Cuyoltecos, y a la vez promocionando el festival del Ayote que vamos a tener el 26 de este mes, ¿verdad? Ya estamos próximos. Ya estamos próximos, sí. La asociación nace el año pasado, en abril, ¿verdad? La iniciativa de emprendedores del municipio y se constituye ya jurídicamente en julio, ¿verdad? Entonces estamos un poco tiernos como asociación, pero con el apoyo de emprendedores le vamos ahí dando... Muy motivados, ¿verdad? Sí, le vamos dando fuerza que se vaya constituyendo y en apoyo, como un apoyo a todos los emprendedores del municipio, ¿verdad? Entonces, esto con el fin de que los emprendedores den a conocer sus productos, darle un valor agregado a sus productos, de cierta manera dinamizar la economía del municipio, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es la función de la asociación y nosotros como emprendedores. Exacto, que tiene ese objetivo muy principal, el apoyo que usted menciona hacia cada uno de los emprendedores. Bueno, ya pueden observar que no estamos solos con Roberto, sino que también nos acompaña Gabriela Melgar, quien también es parte de esa coordinación del evento. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por permitirnos exponernos. Ya es segunda vez que yo asisto. Sí. Igual, invitarnos a nuestro festival, que lo venimos preparando desde hace con anticipación. Es el del ayote, esta vez el del ayote, la otra ocasión era del relleno. Igual este es un evento grande, va a haber música en vivo, diversos platillos elaborados con ayote, gastronomía diversa, rifas y un montón de productos, variedad de productos más. Gabriela, ya se nos adelantó en comentarnos un poquito, verdad, lo que es este festival, porque sin duda alguna va a ser todo un éxito, esperamos que así sea, como lo ha hecho el año anterior, verdad, este es el segundo año del festival del ayote, pero convéntenos un poco, cómo ha sido la aceptación que han tenido ustedes de parte de las personas, algunos comentarios que les han hecho los emprendedores de ver que ustedes están apoyándoles específicamente a ellos. La experiencia ha sido muy buena, porque una que se resalta, se resaltan las costumbres, verdad, las costumbres de los pueblos con los platillos típicos, de los cuales se pueden hacer diferentes platillos, verdad, sus usos, en el caso del ayote, es extenso, entonces, si ha tenido aceptación, tuvo bastante aceptación el primer festival, igual se sumaron buena cantidad de emprendedores, la aceptación de los visitantes fue bastante buena, entonces esperamos que este año, esperamos tener el apoyo, verdad, de todos los visitantes, de todas las personas que nos ven, para darle, irle dando más fuerza, pues, año con año al evento, verdad. Gabriela, ¿forma parte siempre de los emprendedores? Hace su platillo, como siempre, o esta vez solo ha coordinado el evento, comenta. Normalmente, la mayoría colaboramos y organizamos, y también el día del evento formamos comisión, entonces, igual, soy parte de la organización, pero también tendré mis productos ahí. Entonces, estén muy pendientes, verdad, para las personas que dicen, yo vi a Gabriela y quiero conocer más de cerca qué es lo que ella va a llevar este día del festival, porque va a haber de todo un poco, verdad, van a haber desde las pupusas que no pueden faltar, entre otros. Es correcto. Sí, van a haber platillos alusivos a la IOTA, verdad, pero también van a haber otras ventas de otro tipo de accesorios. Siempre con el apoyo de los emprendedores. Sí, siempre con el apoyo, verdad, de los emprendedores, porque el municipio tiene una gran variedad de emprendedores, verdad, emprendedores que se dedican a pesanillas, a hacer los dulces típicos, exacto, a licores, entre otros, verdad. Entonces, es un espacio para que ellos se sumen y den a conocer sus productos, verdad. Y puedan recibir el apoyo, verdad, de los habitantes. Incluso hay personas que están de visita en nuestro país y hoy pueden aprovechar a degustar lo que son los diferentes platillos derivados del ayote. También fuera de cámaras mencionaban, me daban la noticia que va a haber degustación del ayote en miel totalmente gratis, verdad, para que las personas puedan animarse. Pero todo eso, ¿cómo es que nace la idea de poder crear un festival totalmente diferente único? La verdad que nace porque lo vimos como una oportunidad, como una oportunidad de, una, mantener las tradiciones, verdad, que las nuevas generaciones conozcan los diferentes platillos que se hacían desde tiempos antiguos, desde nuestros antecesores y también dar a conocer los platillos ya más novedosos, verdad, que se pueden hacer con el ayote. Así es, y por supuesto mantener como esa tradición, verdad, durante todo este tiempo ustedes han realizado diferentes tipos de festivales como el del relleno, verdad, el del maíz y este que ya en segundo año. ¿En algún momento piensan crear otro, Gabriela? Correcto, estamos pensando en crear más festivales. Nosotros como asociación hacemos una calendarización de nuestras actividades al año. Entonces este año, segundo año consecutivo el festival del festival del ayote y estamos pensando en organizar un festival navideño que sería el último ya para culminar el año. Estén pendientes, ¿verdad? Porque también está ese próximo festival que sin duda alguna también mantiene un momento muy bonito, ¿verdad? Para recordar todo lo que hemos realizado durante el año, compartir en familia, con amigos, ¿verdad? Y más adelante, pues si se llega a dar, esperamos que estén acá para darlo a conocer. Al inicio de la entrevista, Gabriela mencionaba algo muy importante y es acerca de ese proceso que ustedes hacen para llegar a coordinar lo que es el festival. Coméntenme, ¿cómo ha sido todo ese proceso? ¿Desde cuántos edos ustedes vienen ya pensando? Sí, como mencionaba la compañera, esto se planifica con meses de anticipación porque esto implica tiempo, ¿verdad? Tiempo de nosotros los coordinadores para convocar a los emprendedores, hacerle una invitación a los emprendedores, reuniones para ver la logística de qué actividades se van a hacer, cómo se puede hacer. Significa tiempo, ¿verdad? Lleva meses planificarlo para obtener un buen resultado. ¿El del año pasado resultó súper bien? Sí, fue un éxito. ¿Cuáles son las expectativas entonces que hay para ese año? Pues superarlas, superarlas, las expectativas del año anterior, tener más afluencia de visitantes, dar a conocer nuevos platillos posiblemente, ¿verdad? Es decir, que el año pasado pues hubo algo similar a lo que va a haber ahora o hay algo nuevo que ustedes quieran dar a conocer. Los platillos se mantienen, pero sí vamos a tratar, algunos emprendedores van a tratar de innovar, de hacer algún platillo innovador, ¿verdad? Como sorpresa para los visitantes, entonces, sí. ¿Quiénes pueden participar, Gabriela, en este festival? Bueno, pueden participar los emprendedores a nivel local y también de los alrededores. ¿Tienen que inscribirse o ya están inscritos? Sí, algunos, porque la inscripción ya está abierta. Ok. Este, pueden buscar ahí en la alcaldía del distrito de Cuyultitán a Beatriz Guevara. Ella está inscribiendo al, el que quiera participar, ahí puede pedir información con ella. ¿No tiene ningún costo o cómo es la gestión? Sí, de hecho sí, por participar tiene un costo. Pero sobre todo recordemos el resultado que ellos van a tener, ¿verdad? Que es dar a conocer su emprendimiento y el apoyo que van a recibir de los habitantes. Al inicio de la entrevista, Gabriela también mencionó que el fuerte va a ser el festival del ayote. Pero podemos encontrar más opciones, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas, Gabriela? Este, aparte de diferentes platillos elaborados con ayote, sea tierno, maduro. Habrán asados, sopas, típicos, dulces y un montón de productos más. Sí, iba a haber rifas, también música en vivo. Y muchas sorpresas más. Para que las personas puedan motivar y visitar, dar a conocer lo que es ese festival, conocerlo más de cerca. Pueden ir en familia, individual, como la persona desee. Hablamos que pueden encontrar dentro de ese festival las pupusas. ¿Qué más, por ejemplo, lo que nos ha traído en esta mañana, Gabriela? Este, rellenos de ayote. Rellenos de ayote. Pupusas de ayote, ayote en miel, crema de ayote. También pie de ayote, que es algo nuevo. Y en este caso, las emprendedoras, ¿están como al aire libre de poder optar la creatividad, de poder decir qué es lo que ellos quieren llevar o ustedes indican qué plato tienen que llevar? Ellas están en la completa libertad. Lo que se busca es diversidad. Pero ellos están en la libertad de escoger qué opciones llevan. ¿Sólo es un platillo por cada emprendedor? No. De hecho, ellos deciden si llevan tres o cuatro. Ahí depende de la expectativa de cada emprendedor. ¿Y cuántos emprendedores son los que van a participar en ese festival? De hecho, hasta ahorita hay 15, 20, parece. Este, no sé si van a haber más inscripciones de fuera. Y estamos esperando ahí a ver si alguien más quiere sumarse. Ok, entonces hablamos acerca de ello para que usted pueda motivarse, ¿verdad? Puede asistir a este festival. Ya Roberto nos explicaba, el objetivo es darle un apoyo, ¿verdad? A todos los emprendedores y que, por supuesto, puedan conocer esta tradición que ustedes ya del segundo año, que la realizan. Así que, si usted quiere conocer más acerca de este festival, vamos a hacer una breve pausa comercial, así que no nos cambie. Pero antes, también invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la Farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-9000. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas, que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con este espacio de emprendedores salvadoreños. Recuerde que también estamos totalmente en vivo a través de nuestra página de YouTube, usted nos puede encontrar como Mix de Medio. En el bloque anterior mencionábamos que Roberto Marroquín es parte de este evento que estamos mencionando, es un coordinador y también, pues, es parte motivadora para todos los emprendedores y también nos acompaña Gabriela Melgar, que de la misma manera apoya a los emprendedores de este lugar que estamos mencionando. Y hay algo muy importante de este festival de la IOTE que hemos venido mencionando y es acerca de los diferentes platillos, ¿verdad?, que usted puede encontrar en este festival. Creo que es una ventaja muy grande para las personas, por ejemplo, que no conocen algún platillo derivado de la IOTE. Hoy es una buena oportunidad para que usted pueda visitar ese lugar con su familia, con sus amigos e incluso individual, ¿verdad? ¿Este festival tiene ya alguna hora establecida para que las personas puedan anotarlo y tenerlo en mente? Sí. Mencionamos que el día va a ser el 26 de octubre, ¿verdad? Desde las 9 de la mañana, veo por acá yo que va a iniciar. Así es. Desde esa hora las personas pueden asistir al lugar, ¿verdad?, y pueden degustar lo que es, no solamente el tema de la IOTE, ¿verdad?, aunque el festival este es el fuerte, ¿verdad?, pero mencionamos al inicio de la entrevista que van a ver más emprendedores como artesanías, ¿verdad?, la venta de dulces típicos, bisutería, entre otros artículos que usted puede encontrar y sobre todo apoyarles. Pero, mencionanos, Gabriela, quien va a formar parte de este festival como emprendedora también, ¿cómo es alguna preparación de algunos platillos típicos derivados del ayote? Por ejemplo, el ayote en miel lleva una elaboración más compleja porque requiere bastante cocción, conservación con el dulce de atado y la canela. La crema de ayote es con vegetales, el cocido, el licuado y con el sazón ahí de cada emprendedor. El relleno normalmente es de queso mozzarella y carne. Ese sí es nuevo para mí. Así que tengo que ir al festival, ¿verdad?, para gustarlo y conocer si me parece o no, ¿verdad? Yo sin duda que sí, ¿verdad?, porque todo lo que viene del ayote es súper riquísimo. ¿Qué otra opción es? De hecho, son innovaciones de nuestros emprendedores. Ah, sí, es algo innovador de ellos. Sí, es algo innovador de ellos y la innovación que yo voy a traer como emprendedora de paladería Gabi es el pie de ayote. Ah, ok, otra opción nueva, ¿verdad?, que las personas pueden degustar el día del festival que es el 26 de octubre a las 9 de la mañana dará inicio, ¿verdad? Las pupusas también, ¿verdad? Hay varias opciones en las pupusas, Gabriela. Hay quienes le agregan quesillos, por ejemplo, y hay quienes que no. Si ahí queda a gusto del cliente, normalmente es con queso y ayote, pero a veces queda a gusto del cliente que solo opta por el ayote. Aparte de esos platillos que nos está explicando, ¿van a haber otros? Sí, también van a haber flores de ayote rellenas, hay diferentes maneras de rellenar un ayote, también se pueden en crema, pero ya maduro. Y la presentación también veo yo que cuenta muchísimo, en esa mañana han traído acá un plato que me encanta la decoración, que creo que también es un plus que los emprendedores le dan, lo realizan con mucho amor, creo que es un trabajo que requiere también esfuerzo para realizarla. Sí, de hecho, cada uno pone toda su creatividad y su empeño en cada platillo que presenta. Roberto, también vemos que los ayotes también requieren su trabajo, estarlos cultivando. Coméntanos, ¿esto lo cultivan los emprendedores o cómo es el apoyo local que tienen en este lugar? Sí, este es un producto cultivado en la zona de Cuildetán, o sea, por habitantes del municipio. Entonces, generalmente el ayote se cultiva al inicio de la temporada lluviosa, ¿verdad? El producto está saliendo ya en septiembre, septiembre, octubre, son las épocas en que ya está la cosecha, está la cosecha. Entonces, y con este festival también le damos un apoyo a los cultivadores para que vendan sus productos, ¿verdad? Es un apoyo directo, es un ingreso, pues, para los que cultivan, las personas que cultivan el ayote. Eso que menciona Roberto es también sumamente importante porque las personas pueden ir al festival, degustar de los diferentes platillos, ¿verdad?, derivados del ayote, pero si la persona dice, no, a mí me encantaría ir solo por comprar algunos ayotes, por ejemplo, e incluso pueden hacer sus encargos desde ya a través de las redes sociales que más adelante se las vamos a dar para apoyar a los emprendedores, ¿verdad?, que cultivan el ayote. Sí, correcto, no van a haber solo los platillos derivados del ayote, sino que también va a estar a la venta el ayote tierno, así como lo traemos acá, ayote maduro, entonces sí va a haber ayote a la venta. Para que las personas dicen, no, por ejemplo, a mí me gusta darle un toque diferente a las pupusas, las quiero hacer yo, pues, ahí llegan, hace compra de los ayotes y ya está apoyando a los emprendedores siempre, ¿verdad? Mencionamos que ese festival va a iniciar a las 9 de la mañana. ¿Tiene hora para finalizar o durante todo el día pueden estar los emprendedores? Bueno, inicia la hora de inicio hasta las 9, ¿verdad?, pero hora de finalización no tiene, pues, hasta que ya los visitantes se vayan o hasta que cada emprendedor vaya terminando sus productos, ¿verdad? Para las personas que recientemente se van conectando y se preguntan, yo estoy escuchando que hablan del festival del ayote, pero específicamente, ¿dónde va a ser? ¿Cuál es la dirección, así, a los salvadoreños que le podemos dar a nuestros televidentes para que puedan asistir al festival? Bueno, el festival se va a realizar en Cuyultitán, el distrito de Cuyultitán, es fácil, es fácil llegar, usted pone en el Waze, si se dirige en vehículo, pone el Waze Cuyultitán y él lo lleva, o si va en bus, llega, punto de referencia o lo cuilda, ¿verdad?, que es conocido por todo el mundo. Pero el lugar en sí es acerca de la alcaldía, por ejemplo, de algún parque, ¿dónde específicamente? Se va a dar en el parque, se va a hacer en el parque, en el parque central del municipio. Perfecto, entonces, ¿es específicamente el lugar, verdad?, no hay donde perderse si ustedes escriben en Waze esa dirección, o si alguna persona dice, yo no confío en Waze, por favor, guíenme directamente más con detalles, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Sí, correcto. Solo brindan algún número de teléfono o a través de las redes sociales, para que la persona no se pierda. Correcto. Desde las 9 de la mañana mencionamos, si usted a las 9 de la mañana no puede ir y quiere ir a almorzar, ¿verdad?, va a ser una buena opción, porque aparte de la yote van a haber otros almuerzos. Correcto, este, van a haber asados, carne asada, pollo asado, sopa, sopa de gallina india, tenemos emprendedoras que hacen sopa de gallina india muy, muy deliciosa, carne asada, costilla, diferentes platillos como opción para almorzar. O simplemente para ir a pasar en familia, conocer ese lugar también, ¿verdad?, porque va a haber música en vivo, mencionamos rifas, todo eso de parte de la comuna, ¿verdad?, las rifas y muchas sorpresas. Sí, así es, muchas sorpresas más, música en vivo, rifas, todo organizado y preparado por la Asociación de Emprendedores Cuirtecos. Que de ahí es donde ustedes están dando directamente el apoyo y organizando el evento, ¿verdad? Así es. Mencionamos incluso al inicio de la entrevista que la aceptación de los emprendedores ha sido muy buena, no en todas las comunas dan ese apoyo, ¿verdad?, a los emprendedores, y hay mucho talento, ¿verdad?, ustedes que forman parte de esta coordinación, ¿han descubierto algún platillo, por ejemplo, que desconocían? ¿Ustedes ganaron? ¿Ustedes ganaron? De hecho, sí, en el Festival del Relleno quedé sorprendida, de hecho, ella ganaron el primer lugar, un relleno que ni yo conocía, que es de langosta, langosta rellena. Ah, sí. Sí. Y en este, en el específicamente del Ayote. Y en este, en el del Ayote, hay diversidad. Por ejemplo, el que va a ser usted, es algo diferente. Sí, no lo había dado a conocer, solo lo había hecho para mis clientes más cercanos, pero ahí lo voy a dar a conocer en el Festival. Igual es innovación el relleno de Ayote. Sí, exacto, ese es nuevo para mí, si no lo había escuchado, y creo que es una buena opción para que las personas, pues, puedan degustar de algo diferente, ¿verdad?, de algo nuevo, y sobre todo, como venimos comentando, apoyar a los emprendedores. Si usted se perdió, por ejemplo, la parte de qué día va a ser, cuál es la dirección, desde qué horas va a empezar, pues, le invito a que se quede ahí. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al regresar, les recordamos todos estos detalles nuevamente. Buen provecho si usted está desayunando a esta hora de la mañana, gracias por continuar con nosotros a través de AgaPTV, canal 8, en este espacio de emprendedores salvadoreños. Hemos venido platicando durante toda esta entrevista acerca del Festival del Ayote, donde usted, por supuesto, va a encontrar platillos únicos, ¿verdad?, diferentes, así que si usted quiere conocer algo nuevo, si usted nada más conocía las pupusas de Ayote, por ejemplo, hoy es una buena oportunidad para que visite Cuyultitán y pueda conocerlo. Conocer esa tradición que también es muy importante del porqué, ¿verdad, Gabriela? Del porqué específicamente ese festival. Para nosotros es muy importante porque tenemos agricultores en nuestro pueblo, entonces enmarca el fin de las cosechas y el fin de la época lluviosa y el empiezo de la temporada seca. Que ese es prácticamente el porqué del evento, para no confundirlo con otro tipo de eventos que las personas normalmente hacen en este mes de octubre, ¿verdad? Sino que específicamente es por ello, ¿verdad? Y sobre todo porque el Ayote, bueno, vemos que también es muy agradecido cada mata, ¿verdad? Entonces, es una buena oportunidad para que las personas quienes lo cultivan puedan comercializarlo, incluso, lo veníamos diciendo en el bloque anterior, y puedan, pues, comprarlo. Y si usted dice, a mí me gusta cómo yo hago las pupusas o cómo yo hago el Ayote en miel, pues puede comprarlo, ¿verdad? Bueno, ya mencionamos entonces qué día va a ser, dónde va a ser y el horario, pero a lo mejor muchas personas recientemente se van conectando, Roberto, y se perdieron esa parte. Así que coméntenos el día, el horario y dónde específicamente. Bueno, el día del festival va a ser el 26 de octubre. Iniciamos a las 9 de la mañana en el distrito de Cuyultitán, en el parque central del municipio. Allí nos pueden encontrar, ahí van a encontrar una diversidad de productos derivados del Ayote, ¿verdad? También nos pueden encontrar en las páginas de Facebook, como Asociación de Emprendedores de Cuyultitán. Y pueden contactarnos también al número 77-410-673, ¿verdad? Entonces, para todos los emprendedores que quieran ser parte de este evento, para promocionar sus productos, ahí pueden llamar y con gusto nosotros les vamos a atender y los vamos a inscribir. Dar mayor información. Incluso cómo llegar, pues nosotros con gusto los atender. Mencionamos también que ya hay algunas personas, algunos emprendedores que ya están inscritos, ¿verdad? Gabriela nos mencionaba un poco acerca de esto, pero aún faltan más, ¿verdad? ¿O es abierto incluso para todos los emprendedores locales, Gabriela? Es abierto. Es abierto para todos, todavía hay cupos. Ok. Y en ese caso, ¿ustedes gestionan como en la parte de que cada emprendedor va a estar, por ejemplo? ¿Les brindan lo que es, por ejemplo, alguna mesita? ¿O ellos llevan directamente todo a su manera, como ellos mejor se sientan? De hecho, si se les ubica el lugar, no se les dice en qué lugar va a ir cada emprendedor, pero queda en creatividad de ellos llevar su mesita, adornar a su modo y para exponer sus productos. Para las personas también que al inicio de la entrevista se perdieron acerca de los platillos diferentes que hemos mencionado, solo han sido algunos, ¿verdad? Gabriela, no porque hemos venido diciendo que van a haber mucho más. Hablamos, por ejemplo, de lo que está en esa mañana. Las pupusas de ayote con quesillo que no pueden faltar. Mencionamos que incluso va a haber ayote en miel, que este va a ser totalmente gratis, ¿verdad? Es decir, que las personas si dicen, no, yo no quiero gastar, no quiero apoyar, pues esta es opción para que se pueda motivar, ¿verdad? Exacto, pero... ¿Qué más dijimos, Gabriela? Crema de ayote, ayote relleno, pie de ayote, flores rellenas. ¿Cómo podemos combinar la parte de los platillos para, digamos, el almuerzo, arroz, ensalada? Correcto, el almuerzo se puede combinar con arroz, ensalada, tortillas. La crema se puede combinar con, igual, con pan tostado o ensalada. ¿Va, cada platillo va a ir acompañado con su bebida o queda al gusto del emprendedor? La bebida queda al gusto ahí de cada emprendedor, ¿cómo va a formar su compra? El fuerte es el ayote, ¿verdad? Correcto. Sí. Ok, entonces, las personas que quieren, por ejemplo, apoyar a los emprendedores y conocer más de cerca de sus platillos e incluso hacer sus encargos, desde ya lo pueden hacer, ¿verdad? Pueden escribir a la página que mencionaba Roberto, ¿verdad? Sí. Que es la de Facebook e Instagram, o solo Facebook. Solo Facebook. Solo Facebook, asociación, mencionábamos, de emprendedores de Cuyultitán, ¿verdad? Es correcto. Y el número de teléfono que brindábamos es 77-410-673. Es correcto. Desde las 9 de la mañana. Desde. No hay hora para finalizar. No hay hora. Si a mediodía ya se ha terminado todo, pues qué bien, ¿verdad? Pero lo demás va a continuar. Por ejemplo, la música en vivo que dijimos. Sí, sí, hay música en vivo. Va a haber diversión para los peques con gocars, trampolín. Entonces, es parte de la diversión también, ¿verdad? Entonces, por un lado está la degustación de platillos típicos y por el otro lado también tenemos la diversión para los peques. Todo eso también ustedes lo están gestionando. Es correcto. Lo vienen trabajando. Sí. De la misma manera, desde meses atrás. Desde meses atrás, ya llevamos un par de meses planificando el evento, haciendo reuniones con los emprendedores para ver cuál va a ser la logística y obtener un buen resultado, ¿verdad? Que hayan clientes satisfechos, los emprendedores que vendan sus productos, dar a conocer nuestro municipio, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es bien importante pues porque cada municipio, cada municipio tiene sus costumbres. Entonces, es motivarlos para no irlas perdiendo y a las nuevas generaciones para que vayan conociendo. Exacto. Y me encanta como parte de asociación que ustedes dan y se apoyan los emprendedores porque las personas que no son de ese lugar, que son fuera de ese lugar, pueden ir, conocer e incluso si hay alguna emprendedora que le gustó como cocina, que le encantó ese platillo que realizó derivado del ayote, puede ser una opción para que pueda incluso contratarla y decirle, mire, yo tengo un evento, por ejemplo, y necesito que vaya a realizar el platillo que de usted. Sí, es una oportunidad, es una oportunidad para los emprendedores darse a conocer. Igual ellos están abiertos a, igual como usted dice, si los contratan, de repente a alguien le gustó el platillo, los contratan para algún evento y ellos con gusto están para... Exacto, y eso es nada más en la parte del festival del ayote, ¿verdad? Pero incluso mencionamos que van a haber otros emprendedores, mencionamos que va a haber el tema de bisutería, por ejemplo, y muchos más emprendedores para que también puedan conocerles, apoyarles sobre todo y mejorar su economía. El emprender no es nada fácil, requiere de un proceso bastante difícil y qué bien que ustedes estén muy motivados a poderles apoyar. Creo que sus objetivos también están claros en verles crecer, ¿verdad? En ver que no se queden solamente con eso poco que ellos saben, sino que motivarlos. E incluso a lo mejor Gabriela le ha pasado de que como emprendedora en el tema de la cocina tiene un temor de dar a conocer algo nuevo que ella tiene, pero viendo ese impulso o ese apoyo que le están dando, creo que la motiva aún más. Correcto. A veces uno tiene ese temor de que si le va a gustar y si me queda este producto y si invierto mal. Entonces ya con el apoyo uno se siente con más confianza de abrirse espacios. Y ahí conoce si en verdad tiene aceptación de las personas o no, porque ustedes están brindando un espacio para que ellos puedan dar a conocer sus productos. Así que si usted pues tampoco quiere perderse ese festival y dice quiero asistir o guardar un cupo de sellá para poder ir. ¿Y cómo es la dirección o nuevamente el número de teléfono? Pues esta información la vamos a conocer después de esta breve pausa comercial, pero antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-9000. Estamos a punto de finalizar, pero en este momento queremos motivarlos a todos ustedes a que puedan apoyar este festival de la IOTE. Pero antes queremos recordarle nuevamente qué día, el horario, alguna red social o algún número de teléfono para las personas, Roberto. Sí, el día del evento va a ser el 26 de octubre, inicia a las 9 de la mañana en el parque central del distrito de Cuyultitán. Nos pueden encontrar en las páginas de Facebook como Emprendedores, Asociación de Emprendedores de Cuyultitán. También se pueden comunicar al número 7741-0673. Ahí les vamos a brindar información. Si tienen dudas de cómo llegar, les podemos mandar la ubicación. Si quieren ser parte del evento, si se quieren sumar para dar a conocer sus productos, con gusto está abierta la inscripción, tanto para emprendedores locales como para municipios aledaños, ¿verdad? Entonces es una oportunidad para dar a conocer sus productos, resaltar la gastronomía a nuestros pueblos y una oportunidad de ingreso, ¿verdad? Para los emprendedores. Sí, sobre todo, que creo que es un objetivo importante porque, bueno, en esta vida todo cuesta, ¿verdad? Hay que cubrir muchos gastos, hay que ayudar a la familia. Entonces hoy es una buena oportunidad para darle ese apoyo a los emprendedores. Para finalizar, un mensaje que les quiero dar a las personas para que puedan asistir a este festival de la IOTE, Roberto. Pues invitarlos, invitarlos a todos los a todos los habitantes del municipio, al visitante extranjero que visiten nuestros pueblos y se van a llevar pues un buen recuerdo de la gastronomía local, ¿verdad? del municipio. Entonces está abierta la invitación para todos los que nos quieran acompañar el día del evento, ¿verdad? Y van a haber muchas sorpresas, como ya lo dijo la compañera, van a haber diversidad de platillos de la IOTE, derivados de la IOTE. Entonces eso, esperamos el apoyo de todos los visitantes, todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Gabriela, también una invitación para motivar a las personas. Pues es una atenta invitación a todo el que quiera participar y llegar, es una oportunidad para conocer nuestra, que conozcan nuestra gastronomía, nuestra amabilidad, cordialidad de nuestros emprendedores y nuestro pueblo que es un lugar muy bonito, pequeño pero bonito. Entonces los esperamos y pueden llegar ahí desde las nueve de la mañana hasta finalizar el día, serán bienvenidos. Y para motivarlos aún más, recordemos, va a haber IOTE también totalmente gratis, ¿verdad? Tienen que estar luego, tienen que llegar luego para que aprovechen, ¿verdad? Y no se terminen. Exacto, ¿verdad? Bueno, gracias Roberto por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación y el espacio que nos dan. Ha sido un placer y gracias también a Gabriela. Gracias igual a ustedes por la invitación y por abrirnos un espacio de darnos a conocer. Ha sido un placer y gracias también a usted, amigo televidente, por nunca perderse ese programa de emprendedores salvadoreños. Hoy sabe que es una buena opción para poder apoyar este festival de la IOTE, sobre todo a los emprendedores. Así finalizamos, que tenga un excelente inicio de semana.